¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo video más para el canal. Esta vez volvemos con Fortnite y esta vez para reaccionar a la temporada número 7. Ya saben que yo hace un tiempo pues hice un video de disque volviendo ya... Uy, le pegué la mesa. Como disque volviendo totalmente a Fortnite, pero pues ya ven, Fortnite empezó a tomarse un poquito aburrido. Y todos, así que bien dije, vamos a darle una oportunidad a la séptima temporada del capítulo 2. A ver qué tal está. Ya está actualizado todo. Bien, vamos a entrar a ver con qué nos depara la cinemática. Porque pues ya, spoiler, para que no lo sepas de extraterrestres. Ahora sí, un spoiler, este bad ending. Dios mío, súper anonimato, ¿eh? Sabrá Dios quién era ese. Ojo. ¡Lol! ¡Lol! Las... 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 las cosas estas alienígenas. Una folilla. ¡Vale! Aunque no es raro que en la isla haya fenómenos extraños, nunca habíamos visto algo como esto antes. ¡Eh! Se está poniendo Fortnite también. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Lol! ¡Veneza es más grande que la isla! ¿Y tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Rick? No lo sé, Rick. Parece falso. ¡Oh! ¡Lol! Dios mío, pues todo tiene que ver con el puto punto cero siempre, ¿o qué? Vale. Temporada 7. Invasión, perros. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es verdad, es cierto que este tipo estaba ahí dentro! Y se ahogó y ya no volvió más y no sabremos nada de él hasta el final de la temporada. ¿Vale? Muy bien, presten atención. No tenemos mucho tiempo. Lo más probable es que no... Creo que no tengo suficientes pavos para comprar el paso, pero... Estamos a punto de comenzar la guerra. Veré si puedo conseguirlo. Contra un enemigo que no comprendemos. Las aliens están robados. Probabilidades están en nuestra contra. Y hay invasores entre nosotros. ¡Qué impostor! ¿Qué es eso? Dios, qué raro. Se ve, ¿no? ¡Oh! Un arma gravitacional. ¿Se pueden manejar los ovnis? ¡Oh! ¡Superman! ¿Qué chingados es ahí? ¡Loco! ¡Loco! ¿Y si quieren una guerra? ¡Vale! ¡Eso les daremos! ¿Y si es arma? ¡Papá! No te van a poder comer las pocas neuronas que te quedan en las partidas. Vale, pase de batalla. Y como pueden ver, efectivamente me hacen falta justamente 100 pavos para comprarme el pase de batalla. Pero pues afortunadamente el pase gratuito tiene los pavos. Así que voy a intentar conseguirlo y probablemente para el próximo video, si es que este les gusta, ya tendré comprado el pase de batalla. Ya habré conocido porque por lo que estuve viendo, supuestamente lo que dicen. Ok, a ver. Los cambiaron todo el pase de batalla, eh. ¡Lol! ¡Superman! Vale gente, hice tantito, un pequeño corte rápido para configurar toda vez como lo tenía anteriormente. Ya que lo tenía un poquito modificado. Pero como pueden ver, ahí parece ser que en el pase pues gratuito tenemos lo que son 100 pavos. Porque creo que ahora podemos conseguir nuestros pavos de forma, bueno, o conseguir las recompensas del pase de batalla como nosotros queramos. O sea, a lo mejor yo puedo escogerme primero esta y luego 100 pavos. A lo mejor puedo escogerme todos los pavos de una buena vez. Vale. Pero eso lo iremos checando conforme vayamos avanzando en la temporada, si es que sigo subiendo a Fortnite. Eh, eh, eh. Vale, de momento todo el pase está bien. Este conozco está más feo que nada. Ok. Dios mío, es primera vez en toda mi historia de Fortnite que no compro el pase, eh. Pero pues lo voy a conseguir de una bandera. Vale, este robot que se parece a Blandito o al de este, el Slurp. O el wey ese de gelatina. Vale. Sin pavos esta vez no le estoy dando mucho, mucha chequeada al pase ya que... Uh, esto está chido. Colores negros, rojos y amarillos. Me gusta, vale, música. Aquí tenemos más pavos. Aquí tenemos al Rick. Rick Siles. Y a Morty que es un pico. Mi pobrecito está en la serie y no la he visto, pero pues como que le pasa de todo. Vale. Ah, este ya es todo el pase. Ah, ok, ok. Vale. Pues bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es jugar la primera partida en solitario. Vale, aquí hay varios modos. Veamos qué tal me va porque creo que son uno o dos meses o no me acuerdo los que no he jugado Fortnite. Así que una vez que ya estemos dentro de la partida, pues regresaremos. Vale, gente. Ya estamos aquí. Como pueden ver, el mapa... Ah, bueno. El lobby ha cambiado. No sé qué armas haya. No sé qué cosas existen. ¡Lol! No se ve que el lobby se iba a poder ver desde aquí. Yo nada más pensé que era cosa de la cinemática. Vale, a ver, ¿dónde caemos? Vale, ahí también hay zonas nuevas. Bueno, me imagino que con nombres nuevos. Vamos a caer justo aquí en donde era... Arenas ardientes, creo. Dios, ¿por qué no me caeran las estructuras? Mi personaje ahora parece uno de la Play 1 o de la 360. ¡Qué horror! Vale, vamos a caer. Veamos qué tal está pues ahorita el emparejamiento. Porque ya ven que antes... A lo mejor tú eras principiante y te emparejaba con uno que ya... Se había pasado 10.000 torneos. Te hacía lo de los 90 grados así. Era una maldita locura y era horrible. Por eso es que dejé de jugarlo. Porque era imposible. Incluso traer una partida ganándola. Porque partida que ganaba... Partida que jugaba, perdón. Era que me mataban enseguida cayendo o algo así. Muchísimas gracias. Aquí hay una basura. Bueno, esta cosa nos puede servir de algo. Ok. Vamos a continuar. Veamos qué tanto he perdido en mi nivel. O a ver si estoy un poquito oxidado nada más. Ahora que hicimos un cofrecito aquí. Vale, nos llevamos todo esto. Escúpete, muchas gracias. Necesitamos otro escudito. Me está picando mi frente horrible. Vale. No. Nos tomamos los escudos rápidamente. Creo que va a caer alguien aquí porque ahí viene uno a la delta. Vale. Efectivamente. Ahí viene uno. Rápido. Ahí te daño. Ah, puto paraguas. Vale. Subimos. Rápido vamos por él. Que no se nos vaya. Pues no puede liarnos la partida. Le corta. Sube. Y perfecto. Tipo limina. Vale. Nos estaban disparando desde allá. No. Quiero meterme en muchos problemas. Vamos a seguir looteando. A ver qué tantas cosas nos encontramos. Ver qué nuevas armas hay. Porque ya ven que hay nuevas armas con lo que vimos en el tráiler. Pero no sé si va diciendo como en otras temporadas. De que aparece en el tráiler. Pero conforme vaya pasando el tiempo. Se van a ir activando. Vale. Perfecto. Desbloqueamos todo esto. Abrimos cofrecito. Vale. Me voy a llevar esta. Porque esta es mejor. Vale. El AR azul. Verte. Fusil de pulsos. Oh no. Estas son diferentes. Son dos diferentes. Yo pensé que era la misma. Pero en azul. Vale. Ahorita vamos a ver. Cómo dispara esta otra. Porque tampoco quiero que. Los enemigos sepan mi ubicación. Qué bien. Clicamos poquito a poquito. Conseguimos más material. Perfecto. Vale. No gracias. Aquí tenemos gente. Que no veo. Vale. Está uno. Ahora vamos a sentarle las granadas. Téngala. Téngala. Oh nice. Vale. Esta dispara bastante bien. Matamos a otro. Ya tenemos dos kills en total. Vale. Aquí viene el otro. El compañero. Vale. Pues. Para haber estado un tiempecito sin jugar. Pues. No estoy nada mal. Ok. Vale. Necesito un poquito más de balas. Porque me quedé sin balas de la gris. Ok. Le doy fusil de asalto. Vale. Que tenía este compañero por acá. Más barras de oro. Yo en la anterior temporada. Casi nunca. Si no es que nunca ocupé las. Las barras estas de oro. Vale. Perdóname. Me estoy poniendo nervioso. Nada por aquí. Nada por allá. Ok. Me llevo. No. Dame. Esto. Vale. Las granadas ahorita me sirvieron bastante. Y puede que me sirven en un futuro. Enfrentamiento. Vale. Ahora este lugar se llama Costa Creyente. Ok. Escudos no gracias. Bueno mejor si me los llevo por esto. Luego me pueden servir. No. Tal vez no. Chigues mal. Vamos a dejar esa que. Está bien. Pero pues dispara. No. La garita no. Vale. Como decía. Esa arma. La azul está bien. Pero pues dispara un poco lento. Así que. Eso puede hacernos más difícil la partida. Vale. Ok. Seis escuditos. Bastante bien. Ah. Orientamos por aquí. Uh. Vale. Vamos a necesitar sombrillas. Vale. Aquí tenemos. Creo que este es el refrigerador. O la nevera. No sé. Y aunque estas a veces. Creo que te daban armas. No estoy seguro. Y a veces pues los pescados. Para curar. Vale. La abrimos. A ver que nos da. Uh. Vale. Me puede servir. El morado. El morado dije. Vale. Porque este creo que cura. Vida y escudo. Obviamente cuando se te llenan las dos barras. ¿No? Vale. Aquí tenemos un cofrecito dorado. Uh. 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 Vale. Lo rompemos. Vale. Aquí tenemos esta nueva arma. Uy. Dios. Suena fuerte. Suena potente. Vale. Aquí tenemos uno. Hola compañero. Buenas noches. Pum. Perfecto. Cuatro kills. En mi regreso a Forna. Y después de un tiempecito. Ok. Continuamos por acá. A ver que nos explica. Por aquí afuera había coches. Uh. Uh. Miren trampolines. Bastante bien. Aquí afuera había coches. Así que voy a ir por uno de ellos. Para seguir avanzando. Y después de ahí. Ver si nos encontramos más gente. Más armas. O cosas por el estilo. Un teléfono. Mamá ahorita no. Estoy cagando. Eh. Anda. Buscando más trabajo. Ok. Pesca en zona. Sobreve. Utiliza vendajes o botiquines. Eh. Ok. Vamos a aceptar este. Ya que es muy sencillo. Ya que nada más tenemos que seguirnos moviendo por el punto. Y subimos de nivel. Nivel 2. Por lo que vi en los trailers de la temporada. Pero los que subieron en el canal de Fortnite. Es que podemos. 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 Conseguir las estrellas esas. Del pase creo. Subiendo de nivel. Para así desbloquear los valentíes. Tenemos gente. Para ir pues. Desbloqueando. O. Consiguiendo las recompensas. Porque se supone que podemos escogerlas como nosotros queramos. Ahí tenemos a uno. No es un jabalí. Ah. No se hay uno. Dios. 85. Lo malo es que es un solo disparo. Otro. Ahora vamos a matarlo rápido. Porque se está pelando con alguien. Porque vi que ahí. Alguien le estaba disparando. Eh. Oye no hay nadie. O este era un bot. Ok no. Porque ahí. Claramente el tipo le estaba disparando algo. Jabalí. Tú tranquilo. Si tú estás tranquilo. Yo estoy tranquilo. Pues ni idea. ¿Qué onda con este tipo? Ahí está roja. ¿Se puede picar? Eh. No. Yo pensé que los árboles. Árboles estos nos iban a dar algo. Aparte de madera. Yo pensé que iba a ser como en la anterior temporada. Ya en que picábamos unas piedras. Y nos daban las piedras estas como que de impulso. Vale. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a alertar un poquito más. Y a continuar con nuestra travesía. Y te damos cinco kills. Bastante bien. Para hacer la primera partida de la séptima temporada. Ahí tenemos gente. Este. Ah. Vale. O sea. No podemos mantener esto hasta disparar. O sea. Esto. Dejas presionado. Se carga y solito dispara. Yo pensé que podríamos dejarlo así. Y ya cuando quisiéramos disparar. Pues dispara. Pero no es el caso. ¿Y qué son esas antenas? Esas luces que están allá arriba. Hmm. Vale. Aquí. Sí. Sigue habiendo disparos. Nada más que no veo a nadie. Vale. A la izquierda tenemos una rana. Vale. Parece que están ahí. Pero detrás de esa montaña. Así que bien. Yo voy a continuar avanzando. A ver si me los encuentro. Vale. Ahí podemos ver los disparos. Pero al parecer están detrás de esa montaña. Y ahí no hay nadie. Vale. Ahí hay uno. No le di en serio. A ver otro. ¡Ah! No le doy con esta. Pero con esta sí. Qué bien. Vale. Pero ya lo mataron. Ahí hay otro tipo. Que vamos a ver si nos podemos eliminar. O hay que dejarlo ahí. Para no meternos en los problemas. Que ya tenemos bastantes de por sí. Así que bien. Vamos a continuar. A ver si nos encontramos a esta persona. 18 personas con vida. Vamos bastante bien. Nos queda algo lejos de estriculo. Creo. Vale. Ahí hay uno. ¡Pum! A ver. Cargamos y les damos otro. Si podemos. ¿Dónde está? Vale. Ahí va. ¡Pum! ¡Dios! ¡Muerto! Esta cosa suena fuerte. ¿Eh? ¡Madre! ¡No! ¡Qué potente suena este arma! No sé si puede llegar a ser un poco complicado. Porque no sé si esta cosa tenga daño de área. O si tengo que salir solo con la rayita. O con la mira, pues. Vale, gente. Saben que yo hago este tipo de cortes. Nada más que así tardo un poquito más la consola en avisarme que había dejado de grabar. El anterior tipo al que estamos disparando no... ¡Oh! Aquí hay uno. No, no, no lo conseguimos matar. Se nos escapó. Y aparte yo tuve que irme porque pues la cena me estaba cansando. Pero aquí tenemos a un compañero. ¿Dónde está? Vale. Bueno, sí creo que ahorita hace un rato de grabación se perdieron como dos minutitos. Pero no fue gran cosa. Ok, creo que este tipo está aquí en el arbusto de al lado. Quitamos este arlo que me está estorbando. ¿Vale? Y el tipo que está aquí al lado. Efectivamente. ¡Pumpa! ¡Lleva! ¡No! ¡No! ¡Uf! Les digo algo, me empecé a poner nervioso. Me empecé a poner nervioso y eso es malo. Es que, o sea, tengan en cuenta que llevo un tiempo sin jugar. Un buen tiempo sin jugar. Vale, y tampoco quiero quedarme mucho tiempo quito. Voy haciendo que alguien tenga la misma arma y me mate. No porque no hay nadie más. Llegamos a la granja. O al rancho. Como quieran. Por aquí no hay nada. Mucho cuidado que aquí es una zona muy abierta y puede haber gente por aquí. Complejo corriente. Ok. Abrimos este cofre. Y aquí tenemos una computadora que ¿para qué coño sirve? No puedo accionar con ella, ¿verdad? No, solo hace sonidos. Ok. Siete kills y seis personas con vida. Esto pinta bastante bien. Vale. Aquí me voy a llevar la azul que me va a servir bastante ya que sea más daño. Vale, mucho cuidado. Vamos para allá a ver si podemos matar a alguien. Tienen que estar por ahí. Vamos a acercarnos un poquito a poquito. Sí, de hecho ahí están. Oh, están aquí. ¡Pum! ¡Vamos! ¡Uh! Vale, sumamos el nivel. Matamos a otra persona. Dios mío. ¿Cómo le di al que estaba ahí? No tengo idea. Y no sabía que todavía seguía esta arma aquí, ¿eh? Bueno, claro. A lo mejor hay diez mil armas que no sé que están aquí, ¿verdad? Pero... Lo iremos aprendiendo poco a poco. A ver, tengo que correr porque viene la zona. Tres personas con vida, tres personas con vida y ocho kills. Ahí tenemos a uno. Esta cosa atraviesa bloques. No, solo destruye un... Una estructura. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Me lo hice mierda! ¡Lol! Esta cosa está rotísima. ¡Oye, oye, oye, oye! Vamos a quedarnos aquí. ¡Dios! ¡Ciento setenta en la cabeza! Lo hice... ¡Mierda! Voy a quedar aquí rateando un poco ya que tengo miedo. Y no quiero perder. Voy bastante bien. No quiero morir siendo la última persona que me queda por matar. Vale, gente. Voy a dejar de ratear. Y vamos a avanzar también porque la zona me va a alcanzar y no quisiera yo morir por zona. En esta partida que estoy yendo bastante, bastante bien. El otro, el último que queda, no sé dónde está. Voy agachado para que él no pueda ver mis pasos ya que puede estar en cualquier lado. Vale, ahí no hay nadie. Venga, podemos hacernos 10 kills. ¡Mi regreso a Fortnite! En la temporada 7 podemos hacernos 10 kills. Puedes estar ahí adentro. Vale, voy a hacer una torre porque me está dando ansiedad de que yo estar aquí en el campo abierto y sin protección. Vale. Subimos. Subimos y hacemos otra más. Y aquí nos vamos a esperar hasta que el tipo se acerque. Vamos a observar aquí sin asomarnos. Mucho para que no nos dé un tiro en la cabeza. Y ver si viene por alguno de los lados. ¡Vale! ¡Ah, mira, aquí está! ¡Pum! ¡Ale vamos! ¡Oh! ¡Uh! ¡Dios mío! Venga, rápido, baila. ¡No, esta no es de otra que tiene copy! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Vale! ¡Uh! 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 ¡Vale, gente! Ganamos la primera partida. En la primera partida de la temporada 7 del capítulo 2 de Fortnite. ¡Dios! Y eso que ya llevaba un buen tiempo sin jugar, ¿eh? Esto es impresionante. Vale, tenemos nuestro aladerto. ¡Dios! ¡Está épico, eh! Lo vamos a equipar. Y tenemos esas 10 estrellitas de batalla. Vamos a ver si ya podemos comprar nuestros 100 pavos para comprar una vez el pase. ¿Eh? ¿Por qué no supongo que podemos escogerlo como quisiéramos? O a no ser que tenga que primero desbloquear esta casilla o esta página y después la otra. A ver. Compramos esto. Y con el estandarte. Este peluche o esta mochila que es más feo que su puta madre. Yankee parito de pescado. Ok. Y ya no nos alcanza para este. Pero entonces, ¿qué? Tendremos que comprar... Bueno, ahorita el pase gratuito de esa primera fila. Y después el... ¿Lo de abajo para conseguir los pavos? No sé. Así que bueno. Ya veremos qué más vamos aprendiendo de esta temporada. Si veo que este video les gusta, pues seguiré también a lo mejor más partidas. No sé. Cualquier cosa de aquí de Fortnite, ¿no? O de aquí probando diferentes armas, etcétera, etcétera. Así que bueno. Yo les voy a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Hacer así. Denle un buen like. Suscríbanse. Activen la campanita si quieren ver más Fortnite. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Mi Facebook. Mi Instagram. Y mi servidor de Discord que estarán aquí abajo en la descripción. Así como mi canal secundario. Que de hecho el día de ayer ya subimos otro video al canal. Así que vayan para que lo vean. Así que eso ha sido todo. Y sin más que decir. Yo soy CheGamer. Y nos vemos hasta la próxima. Dios ganamos en la primera. Gracias.